Tengo 28 años, he abierto tres empresas y he cerrado las tres. La primera, una tienda online de zapatillas. Todo lo que se podía hacer mal, lo hicimos mal. Después, una web para reservar hoteles. La idea estaba bien, el único problema es que ya había 50 mejores. Y la tercera fue un éxito. Un éxito que duró poco. Ya sé todo lo que no hay que hacer. Y ahora toca lo que sí hay que hacer. ¡Gracias!